Y la corrida es para Cossolito, va con la penetración, Mauro y la bandeja, doble. Primeros dos puntos para Kimsa, la historia en pardas, dos iguales. Paralé, intentaba de pique con Kevin Hernández, corre, escala, tres contra tres. Buen equilibrio defensivo de Kimsa, pelota para Lucas, Díaz, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio, secuencia de tres alan. Mariano, va Lucas, va, frente a la intensa marca de Acevedo, va Lucas, Mariano, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio, lo llevó hasta el fondo, en el corazón de la pintura, Lucas Mariano. Con esa potencia que tiene, ahí vemos la repetición, termina definiendo. De Manuela estaba a punto de ir a buscar el rebote. Sí, pero no puede, se enojó un poquito de Ramela. ¡Eric Anderson! Tremenda enterrada, Martí. De todas maneras. Casi roba la pelota Paralé, le queda escala, salto defensivo de Acevedo. Escala para tres, triple. Y quemar, es otro bombazo para Santi, escala en el partido. Arriba Marcio, pican roll con Marcio, extra pase para que ya la tenga, escala, rotación de balón. Y David Jackson en suspensión, triple. Y quemar, es el golazo de Franca. Rota en el perímetro, frente a la marca de Brandon Robinson. Lo suelta y Jonathan Van en uno contra uno. Bandejita pasada, llegaba el rebote en cristal ajeno de Lucas Díaz. Roba la pelota cortando línea de pases. Smith lo encuentra solo a Lucas Díaz que se levanta para tres por la derecha, triple. Cosolito, Brandon. La tiene Robinson frente a Jonathan. Balón para Acevedo. Roba Lucas Díaz, recupera Jonathan. Corre Jorginho. Apertura por la izquierda y Díaz a la carrera para tres, triple. Esto hasta puede llegar a ser penalizado con una falta técnica. Puede ser, sí, sí, sí. Jorginho se amaca frente a la marca del jugador Cosolito doble. Pero qué golazo de Jorginho. Jorginho se amaca frente a la marca de Sánchez. Lucas Díaz, voladita para Mariano. Lucas Mariano pasa de largo a Eric Anderson. Pelota para Lucas Mariano, que le entierra hasta el fondo. Tremendo martillazo del interno Lucas Mariano. Llega el bloqueo de Lucas Mariano. Salto defensivo de Eric Anderson. Queda solo Jorginho para tres. Tremenda volcada tras el rebote en cristal ajeno de Lucas Díaz. Frente a Sánchez. Va Jorginho. Uno treinta y cinco para el final. Pelota al perímetro para Smith, que se levanta por tres, triple. Y quema redes. Está en el mismo porcentaje, pero lleva doce de treinta y cinco. Un casi treinta y cuatro por ciento. Treinta y cuatro por ciento, perdón. Y Brusino por tres, triple. Va a terminar la historia. Victoria, victoria de Franca. Noventa y uno a setenta y tres sobre Kimsa de Santiago del Estero. A la final, Franca, por primera vez en la historia de la básquet.